Hola, ¿cómo están? Soy Yor y una vez más les doy la bienvenida al canal. Y esta semana vamos a ver cómo hacer un pequeño jardín vertical hecho con suculentas falsas. Y aquí tenemos los materiales. Vamos a usar un molde grande, uno mediano y uno pequeño. De los cuales vamos a necesitar 6 piezas grandes, 6 medianas y 2 pequeñas. Vamos a agarrar primero las 2 piezas pequeñas y las vamos a superponer de esta forma. Lo aseguramos con una puntada y después las doblamos para crear un rollito como este. Después lo aseguramos con un par de puntadas. Y cuando tengamos algo así, vamos a empezar a agarrar las hojas medianas y lo vamos a envolver. Vamos a repartir las hojas medianas en 2 hileras de 3. Las vamos a ir enfilando con una sola puntada de esta forma. Como si el hilo abrazara la hoja. Y la vamos a rematar con un nudo, justo en el centro. Y de esta misma forma vamos a acomodar los siguientes 2 pétalos para completar esta hilera. Ya que lo hicimos, vamos a hacer la siguiente hilera de la misma forma con los otros 3 pétalos medianos. Solo que esta vez vamos a procurar acomodarlos en los huecos que quedaron entre las hojas de la hilera anterior. De esta forma. Ya que terminamos, otra vez rematamos con un nudo. Ahora con las otras 6 hojas grandes que nos quedaron, las vamos a ir enfilando de esta manera. Dándole una sola puntada a cada hoja. Después les vamos a cerrar en forma de círculo y lo vamos a ajustar ligeramente. Esto para conseguir una volumetría en las hojas. Vamos a acomodarla con la pancita hacia arriba. Y con silicón líquido vamos a pegar la otra pieza que habíamos hecho. Para las piezas medianas vamos a hacer un molde mediano y uno pequeño. Vamos a hacer 5 hojas medianas y las vamos a enfilar como en el caso anterior. Siempre con una sola puntada por cada hoja. Y como saben, lo vamos a envolver en forma de círculo y lo vamos a ajustar. Y rematamos con un nudo. Después vamos a hacer el mismo procedimiento, esta vez con 4 pétalos medianos. Solo que este lo vamos a ajustar un poco más que el anterior. Para dar ese efecto de hojas que se van abriendo gradualmente. Lo vamos a repetir una última vez con 3 hojas pequeñas. Y ya que tenemos hechas esas 3 piezas, sencillamente las vamos a unir con silicón líquido. Acá podrían usar silicón caliente o inclusive coserlas, si quisieran. Y para los brotes más pequeñitos vamos a usar una tira dentada como esta. Y sencillamente la vamos a ir enrollando de esta forma. Vamos a procurar que quede un poco apretado. Y después en la base con una aguja le vamos a hacer un par de puntadas y lo vamos a rematar con un nudo. Después lo vamos a girar y vamos a dar otro par de puntadas tratando de formar una X. Vamos a tratar de hacer todo muy apretado para que las hojas tengan esa forma abierta. Y así es como queda. A las suculentas más grandes les vamos a dar una capa de pintura acrílica negra para darle profundidad. Esta la vamos a diluir con un poco de agua. Y la vamos a ir aplicando en la base de las hojas de esta forma. Vamos a hacer eso con todas las hojas hasta obtener este resultado. Después con pintura blanca la vamos a ir poniendo en las puntas de las hojas. Y si lo quieren difuminar pueden agregar un poco de agua. Entre más pura sea la pintura mejor va a ser el resultado. Y ya que al estar mojado el fieltro va a perder la forma, eso lo corregimos simplemente dándole forma otra vez con los dedos. Hasta obtener esto. Luego lo vamos a dejar secar toda la noche. Vamos a hacer todos los colores que queramos. En mi caso voy a usar tonos de rosado, blanco y gris. Y a nuestro portarretratos le vamos a quitar el vidrio y a pintar la base de negro. Vamos a cortar unos cuadritos de cartón que vamos a ir apilando entre 3, 4 o 5 para darles diferentes alturas. Las suculentas que sean más altas van a ser las más grandes. Para pegar las demás vamos a respetar la forma natural en que crecen las suculentas. Que es una grande y en torno a ellas según se van alejando vamos a ir poniendo las más pequeñas. Y para rematar podemos poner algún cartel con una frase o una palabra inspiradora. Y ya tenemos listo nuestro jardín vertical. Y bueno eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Si es así ya lo saben, like y suscríbanse y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!